Cerveza gratis, boletos para el Super Bowl y los Juegos de la Liga de Béisbol, y hasta premios en efectivo. La Casa Blanca anunció nuevas alianzas con empresas privadas para incentivar la masiva vacunación en el país. El nuevo objetivo fue presentado por el presidente Biden. Trabajaremos con negocios de todo el país para lograr un impacto aún mayor durante el próximo mes. También estamos comenzando este fin de semana con el fin de semana de campaña nacional, donde miles de voluntarios tocarán puertas y alentarán a sus comunidades a vacunarse. El llamado a la acción llega como un objetivo para lograr que 70% de los adultos estadounidenses reciban al menos una dosis de las vacunas para el 4 de julio, el día que Estados Unidos celebra su independencia. Hasta la fecha, 52% de los adultos estadounidenses están completamente vacunados, mientras los casos positivos de COVID-19 se han reducido en un 90%, según datos oficiales. Al mismo tiempo, la Casa Blanca respondió al llamado de organizaciones sin fines de lucro, como la Unión Americana de Libertades Civiles, que exigen que se distribuyan vacunas para los más de 23 mil detenidos en los centros de inmigración y control de aduanas, ICE por sus siglas en inglés. La vocera del presidente Biden respondió. El director médico del Departamento de Seguridad Nacional está trabajando rápidamente para ampliar nuestra propia capacidad interna para vacunar a los detenidos bajo nuestro cuidado en todo el país, por lo que será un paso adicional, además de la asignación estatal y local, pero este es el enfoque y es una prioridad. Hasta el 5 de mayo, 2,707 detenidos en instalaciones de ICE habían recibido al menos una dosis de las vacunas, y al menos un 50% de ellos había sido inmunizado completamente. Jorge Agobian, Voce América, Washington.